Hoy es el día de marcar objetivos e intenciones Sin resistir, dar por vivir un sueño libre sin temores Sigue fuerte, 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 nadie te va a parar Sigue dando lo que tienes, corre hasta el final Rompe la veracidad, con un grito en silencio Tú tienes la verdad, no malgastes tu tiempo Sube la intensidad, así que no tienes Tú subes a la luna, la luna, se debe Si caes en la tempestad, recuerda el viento soplará las dudas La adrenalina sentirá sacar la paz hacia la cumbre Tú sigue fuerte, 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 nadie te va a parar Tú sigue dando lo que tienes, tú corre hasta el final Rompe la veracidad, con un grito en silencio Tú tienes la verdad, no malgastes tu tiempo Sube la intensidad, casi tú no tienes A tu sueño a la luna, la luna, se debe Y por fin podrás sentir lo que es volar Y creerme lo que ha sido capaz Solo tú tuviste fe en la oscuridad Solo tú, nadie más, por ti debes duchar Sube la veracidad, con un grito en silencio Tú tienes la verdad, no malgastes tu tiempo Sube la intensidad, casi ya lo tienes Tú subes a la luna, la luna, sin detenerte ¡Uh, uh, 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 Gracias por ver el video.